¿Qué es la fiesta de San Francisco de Asís? En este mes, consagrado a la Santísima Virgen del Rosario, les invito a través de la Santísima Madre a revisar hoy la tertulia 5, mis metas y proyectos. Hemos ido configurando aspectos de la vida del hombre en relación a Dios en la Iglesia y en relación al trabajo que realizamos en el campo familiar o campo pastoral o campo laboral y nuestro enriquecimiento en la vida espiritual. María, proyecto de Dios, realidad hecha en el mundo desde la Inmaculada Concepción de María. Consagremos esta tertulia a todas las familias, adicionalmente al programa de la tertulia familiar que tiene el Padre Jaime, nuestro Vigario General. Pidamos al Señor que nuestro proyecto de vida que hemos empezado aquí en este mundo termine en el cielo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Metas y proyectos. ¿Qué quiero tener? ¿A dónde quiero viajar? ¿Qué cosas debo mejorar en mi vida? ¿Y qué cosas incluye un proyecto de vida? El proyecto personal de vida es una tarea de todos los días. Hay proyectos a largo plazo, como el de Dios, que el proyecto de Dios es que todos los hombres se salven y lleguemos al conocimiento de Dios. Plenitud de vida en Dios, plenitud de vida en Dios, cielo y eternidad, gozo eterno. Pero el proyecto de Dios en el hombre se tiene que pedir por pedacitos. Como fraccionamos el año en 12 meses, fraccionamos el mes también en 30 días o 31, también fraccionamos el día 24 horas, fraccionamos la semana. Y en esta semana y en cada mes y en cada día, dice el dicho popular, bástarle a cada día su propio afán. Yo veo la gente muy comprometidos con los proyectos al principio de año. Dietas de reducción, cambio de alimentación, cambio de vivienda, mejoramiento de calidad de vida, limpieza de vida, limpieza de vida, limpieza de vida, limpieza espiritual en la iglesia, una renovación de cosas. Hacemos una lista a veces de compromisos y yo le digo que esos compromisos tienen que ir repartidos para todo el año. Yo propongo una meta para cada mes. Si cumplió la de enero, mire cuál fue la de febrero, marzo y abril. Ahora, ¿cuál va a ser la meta de octubre, noviembre y diciembre? Las metas en el camino, si no están adheridas a una acción, llámese acción apostólica, llámese a la oración, llámese a la revisión de vida espiritual, a la confesión mensual, a una dirección espiritual, a una reorientación de mi vida, hay que ir mirando los principios que fundamentan la vida del hombre. Cuando hablamos de la diversidad de dones y talentos, hay que decir que mis dones y mis talentos, mis habilidades y mis cualidades tienen que ser puestas al servicio de Dios a través de la comunidad. ¿Cómo presto yo un servicio a Dios? Primero, en la familia. Dos, en mi trabajo y mi desempeño. Tercero, en mis actividades sociales complementarias. Cuarto, en mi trabajo pastoral. La iglesia nos ofrece caminos de misericordia, obras de misericordia espirituales y materiales. Más que el cumplimiento de los mandamientos, ¿qué puedo hacer de más? En la distribución del tiempo, María estuvo en el tiempo perfecto de Dios. Dice, al atardecer del tiempo del Antiguo Testamento, en la hora indicada, envió Dios, decía San Lucas, al Arcángel Gabriel, al saludar a la Virgen y hacer un proyecto de ella, con ella y a través de ella. Proyecto de Dios en María. Proyecto de María en nosotros y proyecto de María en la iglesia. Muy importante, entonces, insertarnos en el mes de octubre con el rezo del Santo Rosario diario. Yo diario ofrezco los cuatro santos, los cuatro misterios. Yo diario ofrezco los cuatro santos rosarios con mucho amor. Mañana, mediodía, tarde y noche. De gostar y disfrutar del Santo Rosario en el proyecto de María. Con Jesús y con María. Por eso esta tertulia nos acerca a ellos de una manera muy especial. Yo no puedo vivir desligado de Dios. Mi proyecto tiene que ser adherido a Dios. Y por eso siempre hablo de esa adhesión, de la transformación, en el compromiso y en los proyectos de tarea. Cuando yo no tengo un proyecto en mi vida, entonces la vida se vuelve como la sal sin sabor. Pierde sentido. Hay gente muy desabrida porque no le ponen sabor a la vida. Porque no tiene metas, porque no se proponen ideales, proyectos para alcanzar. Cuando uno proyecta como el mamá con el bebé, cuando está embarazada ya tiene muchos proyectos con ese bebé. Cuando nace el niño ya tiene nueve meses o siete. Y empieza un proyecto a desarrollarlo. ¿Cuánto cuesta crecer, madurar, aprender y desarrollar la vida de un bebé? Eso hizo María con el niño Jesús. Y cumplió esa meta. Y pudo Jesús decir a los 33 años en la cruz, padre, todo está cumplido. Pregunta. ¿Será que hemos podido decir algún día todo está cumplido? ¿Cuándo? ¿Qué está cumplido? Mira, ahí veréis. Todos hemos tenido muchas metas, pero ninguna está totalmente acabada. ¿Cuántos libros hemos empezado a leer y nunca los terminamos de leer? Eso es un proyecto inacabado. ¿Cuántas veces empezaron una costura a las señoras modistas y se quedaron ahí con la tela, el hilo, los materiales y no se terminó la costura? ¿Cuántos proyectos de familia se quedaron inconclusos? ¿Cuántas tareas se quedaron sin hacer? ¿Cuántos viajes sin realizar? En enero todos hablen rico. Que voy a viajar, que voy a hacer un ahorro, que voy a guardar el 20%. Que voy a ayudar tanto para los pobres, que me van a comprometer con este grupo parroquial. Que voy a tener esto y aquello. Mire, hoy octubre, muchos no han hecho nada. Y ahora va a llegar ya el mes de noviembre, el mes de santos en el cielo, el mes de fieles difuntos. Y llega a celebrar la fiesta de Cristo Rey para terminar el año litúrgico. Y muchos no han empezado el año litúrgico. La pregunta que yo les hago, ¿a qué nivel va tu vida? ¿A qué nivel van tus proyectos? Como el edificio que yo veo que se está construyendo todos los días a pedacitos. A pedacitos, así hay que hacer. ¿Cuánta gente se queda en la obra negra? ¿Cuánta gente se queda en esos bloques allá, como esos edificios que nunca terminaron? Esos son proyectos inacabados. ¿Acaso no dice la palabra de Dios que si tú vas a hacer un edificio, siéntate primero a proyectar? Proyectar. Si tienes sus planos, planos suficientes, terreno adecuado, si tiene con qué hacer ese edificio. Para que no se burlen de usted y digan que empezó a hacer una torre y se quedó en mitad de camino. Así vemos en las ciudades, edificios inacabados, personas suspendidas entre el cielo y tierra, personas que se quedaron estancadas y acomplejadas, frustrados o tirados en el suelo. Yo comparo el proyecto de Dios, empezando en la familia, con el proyecto de papá y mamá, cuando tuvieron a nosotros sus hijos. ¿Qué hicieron de nosotros en el hogar? ¿Qué proyecto tuvieron ellos para criarnos y para educarnos, criar y educar en valores? Ahora, las oportunidades han sido quizás las mismas. Dios nos da oportunidades a todos, a los buenos y a los malos, a los ricos y a los pobres, a los feos y a los bonitos, a toda la gente de todos los pueblos, de todas las razas. Dios saca de cada uno la esencia, lo vital. ¿Cuál es la vitalidad que tengo hoy como persona, como sacerdote, como hijo de familia, como hermano de la comunidad, como hijo de Dios en Colombia? Ahí está. ¿Quién soy yo dentro de la iglesia? ¿Qué puesto ocupo yo en la sociedad? Ahora veo que los barrios están estratificados hasta de uno a seis. Y fuera desde el uno, ahí A, B y C, o uno, dos y tres. ¿De qué clase soy? ¿Y por qué me quedé estancado? ¿Por qué condiciones limitadas yo tengo que vivir aquí y no allí? Entonces, en la familia hay que tener con nosotros proyectos de compromiso. Porque la primera responsabilidad para los niños son los padres. El primer proyecto de los padres es crear y educar a sus hijos. Por eso hay que mirar qué hicieron con sus hijos. ¿Qué están haciendo sus hijos? En los años 70, recuerdo, nos preguntaban en la televisión, empezando la televisión en Colombia, a blanco y negro veíamos todavía. Y nos decían, padres de familia, ¿saben dónde están sus hijos? ¿Qué están haciendo ni con quién? Pues miren, ella siempre supo dónde está Jesús. Y Jesús siempre supo dónde está María. Y cuando llegó a una sinagoga que le dijeron que había mucha gente, que no había ni por dónde entrar, fueron y se le arrimaron, como decía el Evangelio de estos días. Señor, allá está su madre y sus hermanos esperándolos afuera, no pueden entrar. ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi hermano? El que escucha la palabra de Dios y la practica. Por eso hay que preguntarnos hoy en esta tertulia, ¿qué hemos hecho de la palabra de Dios? ¿Cómo disfrutamos el mes de la palabra? ¿Qué momento disfrutamos nosotros de la Sagrada Escritura? ¿Cuántos momentos de oración en este proyecto tenemos en familia? ¿Por qué no se reza la familia unida? ¿Por qué no se bendice hoy la mesa, los alimentos? ¿No se bendicen los hijos porque ya están grandes, porque ya se fueron? Con mayor razón, uno no deja de ser hijo. Usted no deja de ser madre, ni deja de ser padre nunca. Ese proyecto en tu familia, el proyecto en tu iglesia, el proyecto en tu trabajo y el proyecto de tu plenitud de actividades que ha programado para hacer, no puede terminar. Decimos en el canto a los peregrinos, somos los peregrinos que vamos para el cielo. Si hubiese una escala para subir al cielo de mil escalones, ¿en qué escalón estamos hoy? ¿Qué dicha de ser? Ya subí 700. Voy llegando a 900. Ya casi me van a llamar, ya voy a llegar a la meta. ¿Cuál es la meta de tu vida? Hay que sembrar, como decía la semana pasada en la tertulia, semillas de esperanza y de vida y de luz en los niños, en la escuela y en la familia. Solamente de estos proyectos salen las buenas aspiraciones y los logros. Cuando Jesús logró llegar a la meta del Calvario, a la cima del Calvario, ya había cumplido una meta especial. Había planificado su vida en la tierra, había formado el grupo apostólico, había vivido sujeto y sumiso a la Virgen de San José, había cumplido el proyecto de familia, cumplió el proyecto del plan de Dios en fundar la iglesia después del bautizo a los 30 años. De 33 años le dedicó 30 años a ella, a la Madre Santísima, vivió sujeto a ella y la respetó, la amó y siempre la escuchó. Los tres últimos años nos los dedicó a nosotros. Ahí están los frutos, la iglesia, el apostolado, todo lo que hemos logrado a lo largo de estos largos 20 siglos. ¿Cuántos momentos de vida tenemos nosotros con Dios? Entonces María planificada también hoy está en el cielo. Recibió su premio de gloria cuando fue asunta y fue llevada en cuerpo y alma al cielo y fue coronada como reina universal de todo lo creado. ¿Cuál es mi visión de Dios? ¿Cuál es mi realidad frente a la familia, mi realidad frente a Dios y frente a María? Esta estatua también hermosa es la estatua, pero la que yo llevo en la tertulia es la que está aquí adentro viva, la que me acompaña todos los días a donde yo vaya. A eso es rezar el Santo Rosario, al cumplir mis mandamientos, al celebrar la Santa Eucaristía, al saludar a la comunidad que me corresponde, al llamar y visitar la familia, al recibir a los huéspedes que tengo, a las visitas, al encontrarme con el hermano en la calle. ¿Qué puedo hacer yo de más hoy en mi vida? ¿Cuánta gente se muere sin hacer nada? Como dicen los grandes científicos. Muchos mueren con el cerebro nuevecito sin estrenar. A veces piensa más el perro, hace más el gato, hace más un niño joven, talentoso, que una persona adulta sin proyectos. ¿Qué dicha que nuestro proyecto termina en el cielo? La pregunta que nos tenemos que hacer hoy después de esta reflexión es si mi proyecto de vida me está llevando al cielo o me está separando del cielo. ¿Qué cosas me unen a Dios y qué cosas me separan de Dios? Vuelvo y les cuento hoy la anécdota tan importante de saber si mi camino en la tierra es un camino de vida o es un camino de muerte. Dice la historia hoy, recordando mis metas, que un señor cualquiera en un pueblo compró una boleta para la rifa de un caballo, de esos de paso grandototos hermosos, como los que sacan por ahí en exposiciones. Y se lo ganó, se ganó el caballo. Y preguntó, ahora qué voy a hacer con este caballo, a dónde lo voy a llevar, cómo lo voy a cuidar, yo no sé montar, yo no sé hacer nada con un caballo. ¿Qué voy a hacer yo en este caballo? No sé por dónde pegar. Alguien le aconsejó que lo llevara para su papá a la finca, que se vuelva hasta su pueblo, que lo montara y que le diera la sorpresa que le llevara ese caballo, que lo diera al papá de regalo. Pues sí, escuchó el consejo, se montó en el caballo, pero llevó equipaje, una garrafa grandotota de aguardiente o de tequila o de cerveza, llevó licor, llevó cigarrillos y se montó en el caballo, se fue feliz oyendo música también con un audífono, muy feliz. Sin saber llevar bien las bridas del caballo, empezó a emborracharse y a la medida que se fue emborrachando, se fue dándole sueño. Se fue durmiendo en el caballo hasta el punto que fue aflojando las bridas, les aflojó el freno y se desbocó el caballo. El caballo se salió, se salió de la carretera, echó por un camino y por allá un vecino que vio que pasaba ese señor mareado, allá todo dormido, borracho, montado en el caballo, le agarró las bridas al caballo, el freno lo paró, despertó al señor borracho y le preguntó al señor, ¿de dónde viene y para dónde va? Dijo el señor, pues yo vengo de mi pueblo y voy a la casa de mi padre a llevarle este caballo que me gané, me gané este caballo y lo vayas de regalo. ¿Y a dónde vivía su papá? ¿Su papá? ¿Dónde vivía su familia? Le contó dónde vivía, le dijo, no, 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 está muy equivocado, por aquí no es. ¿A dónde voy entonces en este caballo? Le preguntó el borracho al caballo, pregúntele al caballo para dónde me lleva, porque yo iba ahora para la casa de mi padre, ahora ya el caballo no sepa a dónde me lleva. En la reflexión del caballo es el mundo, usted no puede dejarse manipular por el mundo, usted es el que tiene que controlar su propio mundo, el caballo es el mundo y el que va montado en el caballo somos nosotros, estamos en el mundo. Los frenos, las bridas, todos los aperos del caballo es lo que necesitamos para transportarnos, todo está muy bien, el caballo en el mundo puede estar muy bien, pero si usted se desboca, se sale del camino, se desborda, se pierde. Pregunta, ¿cuántos se han perdido? ¿Qué relación tiene esta reflexión con la imagen, con la invitación de Jesús cuando nos dice vengan a mí porque soy el camino verdad y vida? ¿Venles el camino? ¿Cuántos se salieron del camino como el Señor del caballo? ¿Cuántos se pierden en el mundo haciendo cosas inadecuadas? ¿Cuántos se desorientan en el mundo haciendo lo que no pueden hacer? Hay que evitar todo aquello que me separa de Dios. Hay que evitar todo aquello que me saca por caminos que no conducen a Dios. Por eso de manera muy especial hoy, pensar que hay muchos caminos, pero no todos los caminos conducen al cielo. Hay caminos de perdición, hay caminos de viaje, de relax, de vacaciones, hay caminos de trabajo, al trabajo, hay camino a la escuela, hay camino al hogar, hay camino a la iglesia, hay camino de salvación y camino de pecado. ¿Con quién me relaciono en el camino? ¿Qué tomo yo y qué llevo para consumir en el camino? En la vida tenemos todo. Por eso cuando vamos al mercado, vamos al mercado, hay de todo ahí, usted escoja lo que quiera. ¿Cuántos como el Señor del caballo, lo primero que le echa mano es a la botella de licor, al paquete de cigarrillos, o al paquetico de marihuana o a la dosis personal? Eso no es equipaje. Eso es así. Ese es el problema que tenemos hoy. Que la gente se desvirtúa, que la gente se masifica, la gente se despersonaliza hasta el punto que ya no saben ni para dónde van. Y sin proyecto de vida, se van, se unen en unión libre, tienen hijos, los abandonan, los botan, no llegan a ninguna parte. Por eso la familia se descompone. Proyecto de vida sin Dios no es proyecto. Proyecto de vida que no llegue al cielo no es proyecto. Proyecto de vida que no esté unido al plan de Dios en María Santísima y San José y en la familia tampoco es proyecto. ¿Cuántos se fueron de la casa temprano? Porque no tenían proyecto. Porque los papás los abandonaron, o los dejaron solos, o los malcriaron, o los dejaron hacer lo que quieran. Eso no se puede. Si todos no estamos enmarcados en el proyecto de Dios, ¿qué haría el señor obispo con los sacerdotes? ¿Qué haría el sacerdote en su parroquia con la comunidad? ¿Y qué hace la comunidad si no hay grupos, si no hay asistencia pastoral, si no hay ayuda espiritual, si no hay reorientación de la familia o de la persona? Entonces, ¿para qué la psicoorientación? ¿Para qué la confesión? ¿Para qué la dirección espiritual? ¿Para qué la consejería? Miren las oficinas del señor obispo, miren los tribunales de las dioses y la cantidad de casos, que hay que anular matrimonios, porque no llenan requisitos, porque se metieron dos irresponsables, o dos abusadores, dos maltratadores, o dos personas sin proyectos, o se cansaron, porque no le pusieron alicientes. Ahí está el ejemplo de la Biblia, de las vírgenes hermesias y las vírgenes prudentes. En el camino de la vida, el proyecto tiene que estar iluminado por la palabra de Dios y por la guía del Espíritu Santo. Mi cumplimiento de metas, como la lámpara encendida, tengo que sellar esa lámpara encendida. ¿Qué diario le tengo que echar aceite? ¿Cómo le echo gasolina al carro? ¿Cómo le echo el agua? ¿Cómo tengo que mirar los niveles? Pregunte usted a qué nivel está. ¿Cómo están sus niveles? Hay gente que se levanta y así se canto el día. Ahí se canto apachurrados, abatidos, cansados, fatigados, quejándose, lamentándose, o pidiendo plata, o haciendo cosas deshonestas, o perdiendo tiempo. Esos no son proyectos. Yo les invito, al terminar esta tertulia, para que en estos tres meses, antes de que nazca el niño Jesús espiritualmente en nuestros corazones, antes de decorar la Navidad, decore tu corazón. Abra tu corazón a Dios y mire qué encantos, qué tesoros tienes guardados. Mira todos los logros y metas que has obtenido en tu vida. Mira y no se compare con nadie. Mira si las propuestas que tú tuviste cuando era niño, los has logrado. Si las metas que tú aspiraste cuando era niño, las logró. La meta mía se me cumplió, en 1963, estaba en preparación para la primera comunión, y la monjita que nos daba clase, en la hermanita salesiana, nos preguntaba, ¿qué quieren ser cuando sean grandes? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu proyecto? Y de una vez respondí, yo quiero ser sacerdote, de los que dan misa en la iglesia. Aquí está, aquí estoy. Que me demoré hasta los 46, ¿a qué se va a hacer? Más vale tarde que nunca. Ni uno se casa, ni uno se ordena, ni uno se muere cuando uno quiera, sino cuando Dios permita. Me permitió Dios ser sacerdote en el 2002, para la gloria de Dios, a los 46 años. Que ya se, ahí vamos. ¿Cuál es tu proyecto? Dígame, si usted está casado, ¿está feliz en el matrimonio? Le pregunto a los sacerdotes, ¿están felices y realizados en tus tareas? Le pregunto a los jovencitos, a los niños que acaban de decir, reciben la comunión y confirmación, ¿están en el proyecto de Dios? ¿A los solteros, están bien como están? ¿A las viudas, a los viudos, a los separados, a los divorciados? ¿Cuál es tu proyecto? Fidámosle a la Virgen del Rosario, que antes de terminar este mes de octubre, revisemos nuestro proyecto de vida, miremos mis metas y mis logros y mis limitaciones. Les había puesto estos días de tarea, que cogieran dos canasticos y que pusieran las sobras en uno y la basura en otra. ¿Qué basura tiene todavía guardada en tu corazón? Bótela, sáquela, límpiela. No acabo de decir la semana pasada del Evangelio, si tu ojo es motivo de escándalo, tu mano, tu pie, córtalo, sácalo, bótalo, mejor entrar, manco, ciego, sordo al cielo, que completo sea así como estamos para los infiernos. Señor Dios, Virgen, Madre de Rosario, que esta tertulia llegue a la satisfacción de mis feligreses, de los hermanos que se unen a la voz de la esperanza. Que la bendición del Obispo Carlos Arturo, con todo su equipo pastoral, llegue también desde este centro de comunicaciones a todas las familias. Que no perdamos tanto tiempo en cosas ociosas, que el tiempo me viene invertido, el tiempo de aquí de escucha, nuestros programas son hermosos, las tertulias de esta parroquia, las tertulias de esta emisora, el noticiero, y ahora estoy conectado y mirando todo lo que se está diciendo y haciendo aquí. O sea, que material tenemos, que usted no le quiera, que usted no lo escuche, que usted no lo aproveche, problema suyo. Yo me lleno de lo bueno, boté la mugre hace mucho rato y ya que voy para adelante. Que Dios me los bendiga, me los acompañe, besos y bendiciones a su familia. Padre Gabriel los quiere mucho, los abrazo en la fe y en el amor, en el hogar de Dios y María Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz semana! Hola amigos, para más información, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.